12 del mediodía, 29 minutos, comenzó la implementación de las pruebas piloto para el nuevo sistema de identificación biométrica que estará lista el próximo año en todas las registradurías del país. A partir de junio de 2014 estará listo en todas las registradurías del país el sistema de identificación biométrica. Es la verificación a través de un signo vital de la identidad de la persona que se garantiza a través de la base de datos que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya se empiezan a realizar las pruebas pilotos para que este proyecto funcione a cabalidad cuando se implemente. Primero el notario se va a autenticar en el sistema a través de una tarjeta biométrica única en la cual está registrada su huella digital. Uno de los procesos incluye entregar la cédula, se escanea el código de barras y posteriormente se pasa la huella sobre el captor digital. La inversión del proyecto fue cercana a los 12 millones de dólares y con este se estima que la suplantación de identidad se reducirá considerablemente. El ciudadano tiene la seguridad de que no le van a suplantar, que no le van a afectar su bien inmueble, su patrimonio, su carro, que no le van a alterar la identidad de sus hijos. Gracias.